Seis proyectos para poderizar el acueducto se llevarán a cabo por parte de EPM en todo el Valle de Aburrá, especialmente en los sectores del norte, centro y sur de la área metropolitana, lugares que han tenido un crecimiento exagerado de población y que continuará aumentando en los próximos años. La remodelación del acueducto tendrá una inversión superior a los 580 mil millones de pesos y tardará en ser terminada alrededor de 10 años. Tenemos en el sector norte la necesidad de una tercera salida de la planta manantiales, una conducción que va a abastecer los circuitos más importantes del sector norte. Dentre ellos tenemos a Bello, que es un sector que está creciendo a una tasa muy alta y donde los cambios que se han registrado en el POT pasaron de más o menos 150 habitantes por hectárea a más de un millón 50 mil habitantes por hectárea. Eso nos exige, digamos, unos esfuerzos importantes en la infraestructura que están abastecidos desde la parte norte. Las obras realizadas en diferentes plantas del área metropolitana generarán alrededor de 3 mil empleos durante su construcción y duplicarán la capacidad de la empresa para distribuir el preciado líquido en el municipio de Bello. Gracias. 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 Gracias.